Vamos a ver qué pasa hoy, agosto, la hermana, por parte del padre, Ivana, africana, después de un tiempo, a ver, darle un poco a estado, se ha engordado mucho, secretaria, vamos a ir con alguna liebre, Ivana, africana, Ivana, y secretaria, ¡Maza! Agosto, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, che! Piénsen un poco, ¡Vamos! ¡Vamos, Ivana, vamos! ¡Vaza! La única vez que hemos podido correr, arrancando agosto, la dobermana, arrancando africana, ahí si la podemos correr un poco el estado, muy gorda, bueno, se levantó un echado, Ivana, barroja por suelto, secretaria, africana, africana, es que no me golpearon. Ahí nomás le golpearon. ¡y, no me lo bajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!